Yo solía venir aquí todo el tiempo, mamá y papá nos traen aquí, y todos reíamos y jugábamos. Alguna vez quería pensar en algo feliz o en un lugar feliz era aquí. No es justo que papá no esté aquí. La última vez que estuvimos aquí estaba, y quería sentirme más cerca de papá, pero me doy cuenta de que se ha ido, supongo. Digo, me pregunto que si fue tan feliz, ¿por qué me pone tan triste estar aquí y pensar en eso? Papá siempre está con nosotros, pero estando aquí, ya sabes, lo siento mucho más fuerte. Algo día era que tenía que enseñarnos la vida. Ya sabes que la vida no es siempre sol y arcoíris, y él nos decía, nunca te lindas, nunca dejes de luchar. Y sé que hay una parte de mí que tiene que darse cuenta de que es, cree que esta es la hora. Tengo que darme cuenta de que estamos aquí, incluso si es difícil, ya sabes, que es difícil ver, pero quiero disfrutarlo y hacer nuevos recuerdos. Chicos, no empiezan sin mí. Estando aquí, sé que él está, no sé, está alentando a que me baje por el tobogán. Y sé lo que él diría de la casa que teníamos en Cain, aunque no esté al 100%, al menos podré ver dónde es que estuvo la casa. Gracias. 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 Gracias.